Próximo el certamen Señorita Turismo Región de los Altos conoce a las candidatas que estarán participando este próximo 31 de agosto. Buenas tardes, mi nombre es Marvia Rubalcaba y vengo de la joya escondida de los Altos de Jalisco, la tierra del chile de árbol con denominación de origen Yagualica de González Gallo. Pues la verdad estoy trabajando muy arduamente, me estoy esforzando mucho para poner en alto el nombre de mi municipio y sé que no solamente yo sino todas las chicas nos estamos esforzando, estamos dando nuestro 100% en esto porque queremos hacer el mejor papel, queremos dejar en alto cada quien a nuestros municipios. Pues que cada una es merecedora, que sea cual sea el resultado, todas somos unas ganadoras por el simple hecho de atrevernos a estar en el escenario y a vivir esta bonita experiencia. Bueno, la verdad es que es una experiencia increíble el conocer a tantas personas tan maravillosas, el tener que tener ese compromiso para representar dignamente a mi municipio es una gran carga, pero es una responsabilidad que hago con mucho cariño y que espero pues no defraudar a todos los almiguelenses. No, pues nada, que ahora sí que tienen un lugarcito en mi corazón, la verdad se han vuelto muy especiales, he compartido muchos momentos con ellas, momentos que jamás imaginé, entonces van a ser parte de mi vida para siempre. Hola, buenas tardes, soy Fátima Hernández y represento a la tierra tequilera, Arandas. La verdad muy emocionante, la verdad me llevo muchas experiencias, muchas amistades y siento que es una experiencia inolvidable. Yo les desearía mucha suerte a todas y la verdad yo salgo enamorada de todas las niñas, todas son súper lindas y con todas ellas tengo una amistad inolvidable. Claro que sí, mucho gusto, buenas tardes, soy Kenia Lozano y represento a Unión de San Antonio. Creo que ha sido maravilloso estar participando y estar promoviendo los Altos de Jalisco, su cultura, su tradición, su gastronomía, para mí ha sido un orgullo total y conocer por medio de mis compañeras lo que la región de los Altos nos regala, es maravilloso y me llena de orgullo. Claro que sí, yo las invito en próximas generaciones que ustedes se animen a participar, es una experiencia demasiado bonita y con orgullo representar los Altos de Jalisco. Nuestra región alteña es maravillosa, está lleno de mucho que presumir y de que sentirse orgullosos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alexa Paola Delgado Andrade y vengo de Teocaltiche. Ha sido una preparación larga, ha sido un proceso duro, pero al final vamos a ver muchos, que se podrían decir frutos, porque todo esto me ha ayudado a tener más confianza en mí y en tener como más orgullo por mi tierra. Si llegan a estar en una etapa, en una situación así, disfrútenla mucho y hagan muchas amigas, porque de verdad se llevan tantas cosas buenas de esto que no se imaginan. Yo llevo todas estas muchas que están aquí en mi corazón porque todas me han aportado algo bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues como ya saben, mi nombre es Nathalie, yo soy la representante de casa, orgullosamente de la Perla de los Altos, de Patitlán de Morelos. Es una preparación ardua, conlleva mucho tiempo y muchísima disciplina, pero creo que es algo que durante el proceso se disfruta y pues ya un poquito triste, porque ya se nos va a acabar todo este tiempo de preparación, de conocernos, de recorrer nuestra región hermosa que tiene tanto para darnos a todos. Y sin duda alguna ha sido algo que puedo decirte que lo volvería a repetir una y mil veces, porque lo he disfrutado al 100%. Muchísimas gracias por todo lo que he aprendido de ustedes a lo largo de este tiempo. Saben que Tepatitlán es su casa y que en mí siempre pueden encontrar una amiga y estoy plenamente segura de que en cada uno de los municipios de mi bella región alteña puedo encontrar también una amiga que me va a recibir con los brazos abiertos. Las quiero y les deseo lo mejor y todo el éxito del mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Estrada y represento al Virgel de los Altos, a Totonilco al Alto. Pues ha consistido en muchas cosas, es estar trabajando en dicción, en pasarela, en conocer cada vez más de mi municipio. Es una aventura increíble que queremos dar la mejor representación de nuestro municipio sobre ese escenario. Pues este tipo de certámenes no solamente te permite crecer a ti, sino que creces tus amistades, tu círculo y conoces a personas increíbles. Y ha sido un honor conocer a mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Galilea Salazar y represento al Tesoro de los Altos, Jesús María. Muy bien, bueno, yo ya he tenido una preparación durante un año, acabo de entregar ya corona municipal. Y me he preparado durante todos los ámbitos, desde psicológico, pasarela, oratoria, cultura general, etc. Pues para ser una reina, si se pudiera hacer, e íntegra. Pues primero que se han convertido en mi familia regional, no solo las chicas, sino cada uno de los directores que han sido parte importante durante nuestra preparación y todos estos eventos durante los recorridos. Pues les deseo lo mejor a todas, que gane la mejor y pues las quiero muchísimo. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.